¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Y para todos ustedes que no me conocen, yo me llamo Kareli. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cuáles son mis labiales favoritos para esta temporada que es otoño y también para invierno, porque ya que son colores un poquito más fuertes, que por lo general no utilizo, pero me gusta usarlos cuando llega esta temporada. Me gusta traer este tipo de labiales porque me siento un poquito más atrevida, los outfits como que resaltan un poquito más. Me gusta también ponerme estos labiales cuando no traigo mucho maquillaje en los ojos y eso ya hace como que la cara resalte muchísimo más. Estos labiales son los que yo más utilizo durante esta temporada, ya que son mis favoritos no solamente por el color, sino también por la consistencia y también por el precio. Así que si estás interesada en ver este video, vamos a empezar. El primer labial que tenemos por aquí es este de Gerard Cosmetics. Este color me ha gustado muchísimo, es un tono muy muy bonito, como un moradito pero con tonos agrisados, que eso lo hace como que un poquito más como para el otoño a mí se me hace, ya que es muy pálido el color. Este es un Matte Liquid Lipstick, así que la consistencia es mate. Ya cuando te lo pones y lo dejas secar se pone mate completamente y me gusta porque tiene una consistencia que no te reseca los labios y a la vez está como que muy manejable al momento de la aplicación, no se quebra así como otros y me gusta mucho la consistencia que tienen. Dura mucho los labios y no se siente así como que una sensación de resequedad que incomoda, sino que se siente muy natural, muy a gusto y es por eso que me gusta este y el color. Este otro es de MAC, este se llama Stone, de hecho ya tengo un maquillaje con este labial, está en mi canal así que les voy a dejar el link aquí abajito por si les interesa ver ese video. Este labial me gusta muchísimo porque a pesar de que no es mate completamente, sí tiene como que se siente mate en los labios, no se siente como que se mueve para nada. Me gusta muchísimo el color que es como un café pero muy apagado, como un café agrisado y eso me gusta muchísimo ya que es como un look muy peculiar que se está utilizando ahorita, está en tendencia, de hecho ya hay muchos labiales que los hacen como que en esa tonalidad como más agrisada. Me gusta utilizar este labial también durante el día al igual que en la noche así que es muy versátil. Si no eres muy atrevida a usar este tipo de tonos en los labios, yo realmente no estaba como que muy interesada en estos tonos pero luego ya después de que los empecé a utilizar me gustó mucho a cómo te hace sentir y cómo cambia el look así que este también es uno de mis favoritos. Los siguientes tres que les voy a enseñar son de Milani, así que voy a empezar con este de Milani que se llama Matte Beauty. Este es un labial hermoso, a mí me encantan todos los labiales de Milani, se me hace que tienen una variedad de colores muy padre y también al igual una variedad como de mate y también de labiales con brillo que hacen mucho la diferencia a la manera en que se siente, en la aplicación y así, pero los colores mate de Milani me encantan porque se sienten muy natural en los labios, están como que muy suavecitos, no sé, pero a la vez es una sensación como que no traes nada en los labios y eso a mí me fascina. Este color a mí me encanta porque es un color como más, como cafecito pero con tonos rojizos o terracota. Se ve muy bien con cualquier tipo de ropa, queda muy bien con todo, así que este color me encanta. Este otro de Milani es un color rojo, pero este rojo, en serio, tengo bastantes rojos pero ninguno que me haya encantado, así como me encanta este. Es el color rojo perfecto, como con un poquito de anaranjado que lo hace así como que perfecto para usarlo durante el día al igual que en la noche, pero este labial es como que para no traer casi nada en la cara y que este sea el centro de atención. Me encanta, este color se llama Matte Iconic y otra vez este es uno de los mattes que sacó Milani. Y sí, al igual que el otro, no se siente para nada en los labios, dura muchísimo, que es algo que me encanta porque los rojos siempre tienden como que a mancharse por todos lados y así. Un truquito que hago yo cuando utilizo este labial es me pongo una toallita seca arriba de los labios, así para que de esa manera selle bien el labial y que saque cualquier humedad que haya tenido y así dura muchísimo más tiempo. En serio que yo me sorprendo cuando uso este labial y que todavía lo traigo después en la noche ya que llego a mi casa, es sorprendente, en serio. Este otro de Milani es un color que grita así como que invierno, no sé, me lo imagino. Este como con muchas capas de ropa, con bufanda, un gorrito, no mucho maquillaje en los ojos y este labial se ve hermoso. Es entre un color vino pero a la vez café y no sé, está muy muy bonito. Este se llama Cabaret Blend. Este es un poquito más glossy, más brilloso al momento de la aplicación, se siente más humectado los labios, no es el mate, pero me gusta porque de todas maneras hace como que los labios resalten muchísimo, que se vea como que la boca es el centro de atención y se ve muy invernal y es por eso que se ve súper bonito. Y sí, es uno de mis favoritos. Yo sé que en muchas partes no pueden conseguir Milani, no sé si ya tengan en México, me imagino que no porque siempre he leído en los comentarios que no hay en México. Y si se preguntan dónde conseguir los productos de Milani, yo los consigo en CVS y creo que también Target los vende, no estoy segura, pero sí, en CVS ahí es donde los agarro yo, es una farmacia. Pero si les gustó ese tono de Milani, el que les acabo de enseñar, este de Revlon es casi idéntico, se los voy a enseñar ahorita. Me lo puse, la consistencia es exactamente lo mismo, el color es exactamente lo mismo. Así que si están queriendo comprar algo más o menos como el que les acabo de enseñar, este se llama Black Cherry y es de Revlon. Está hermoso también este color. Ok, y como ya saben que a mí me gusta más lo mate, este color más o menos viene siendo lo mismo que el que les acabo de enseñar, como un color cherry así muy muy bonito, pero también este trae como que un poquito más color rojo. Este es el que me puse en una de las fotos que les compartí en Instagram, que muchas de ustedes me preguntaron que sí. ¿Cuál labial traía? Es este de Maybelline, se llama Divine Wine. Es muy muy hermoso este color. Este me encantó, como se ve, como dura. Más o menos es la misma consistencia de los labiales de Matte de Milani. Los de Maybelline que son mate ya acaban de sacar muchísimos colores como para otoño. Todavía no he ido a verlos, pero me imagino que van a estar hermosos porque todos los que son mate tienen muy buena consistencia, se sienten muy bonitos en los labios. No se ve ni muy llamativo ni muy apagado. Este es muy versátil como para cuando lo vas a utilizar con diferentes looks de maquillaje, como para una fiesta, una boda, así no se ve muy muy llamativo. Y por último, como no me podía quedar atrás, el que traigo ahorita puesto es este de Revlon. También este se llama Rose Velvet y no es un color mate, pero me gusta que no brilla muchísimo, como se pueden dar cuenta. Este color es como que perfecto para el día a día. Si no te gustan los labiales así muy llamativos, este es un color que está un poquito más arriba de lo que es un como un nude normal. Es un color más cafecito, pero se ve muy bonito porque es como un café anaranjadito y me encanta este color, en serio. Así que bueno, aquí termina este video. Espero y les haya gustado mis opciones de labiales que tengo en mi colección, como para otoño los que más utilizo. Pero déjenme saber cuál fue su favorito, cuál les gustó más, cuál no les gustó. Y también déjenme saber si tienen algún favorito de ustedes que quieren que yo sepa, porque a mí me encantan los labiales más en esa tonalidad, como más mate. No sé, si ustedes han probado un labial que les encante y que dure muchísimo, déjenmelo saber en los comentarios para así yo poder probarlo también. Y bueno, mis bellos y bellas, ya saben que aquí me despido. Les mando muchísimos besos, muchos abrazos y muchísimas bendiciones. Se me cuidan. Adiós. Adiós.